Saludo, que bueno es estar con ustedes en otra entrega de teleinformativo semanal a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, donde usted cada domingo tiene la oportunidad de estar con nosotros compartiendo este programa para que se entere de todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en esta región del Cibao, el país y el mundo. Recordarle que usted puede seguirnos a través de las redes sociales o puede accesar a la página de teleinformativo semanal, ahí usted lo va a encontrar todo. Miren, hoy nosotros nos sentimos muy tristes por la siguiente situación, somos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Juaz, especialmente del Cursa de esta ciudad de Santiago. Esa universidad ha pasado por momentos difíciles desde su inicio. Son muchos los funcionarios de los diferentes gobiernos que se han formado ahí. La mayoría han sido profesores y otros tienen sus hijos estudiando ahí. La universidad desde su inicio está pasando por muchas precariedades, falta de espacio público, falta de profesores, falta de laboratorios, falta de transporte y un presupuesto completamente bajito que demandan que las autoridades pongan atención a esa alta casa de estudio y por lo menos le aumenten el presupuesto. Han sido muchas las protestas que se han realizado en la UAS a nivel nacional. Son muchos los estudiantes que han perdido la vida, muchos estudiantes que exigiendo una mejoría para esa casa de estudio han sido expulsados simple y sencillamente por defender los derechos del estudiantado. Sin embargo, ante esta problemática la carrera que atraviesa la universidad incluyendo que en esta ciudad de Santiago los estudiantes de medicina la carrera es de seis años solamente se imparte por tres años y los otros tres los estudiantes tienen que viajar desde Santiago hasta Santo Domingo para poder terminarla porque hacen falta laboratorios y no hay espacio físico. Lo mismo ocurre con los estudiantes de comunicación social necesitan un espacio equipado para practicar la comunicación sin embargo se han amarrado, han ido a pies desde Santiago hasta el Palacio Nacional a exigirle a las autoridades que le construyan un laboratorio de comunicación social para poder poner en práctica lo que han aprendido en las aulas y nada ha sido posible. Sin embargo nos enteramos de la información este viernes que Fernando Rosa, quien es el director del FOMPE, hizo un donativo de 10 millones de pesos a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para ello construir un laboratorio de robótica. Es para que ustedes se den cuenta cómo andamos como sociedad y cómo los funcionarios del gobierno en vez de ayudar la Universidad del Estado, la Universidad del Pueblo, prefieren ayudar una universidad que es de los ricos donde los pobres no tienen acceso ni siquiera a entrar. Es para que ustedes se den cuenta que los funcionarios que tenemos no les interesa Santiago, mucho menos les interesa la educación. Muchos estudiantes que están en la UAS están pasando el Niágara en bicicleta porque ni siquiera un transporte existe. Sin embargo los pocos pobres que tienen la posibilidad, el privilegio de ir a estudiar a Pucabaima lo hacen con crédito. Ahí no hay ningún tipo de facilidad para los pobres, usted estudia con crédito, se pasa toda la vida trabajando y pagándole a la universidad y nunca termina. Y sin embargo este funcionario en vez de ayudar a la universidad de los pobres, ayuda a la universidad de los ricos. Quiere congraciarse con ellos, no sabiendo, no conociendo que en este país lo que van a las urnas son los pobres, son los sufridos. Pero lo más lamentable es saber y conocer que este es el personaje que quiere dirigir la alcaldía de esta ciudad de Santiago. Ya ustedes lo conocen, ya ustedes saben cómo actúan, ya ustedes saben cuál es su pensar. Que en vez de ayudar a los pobres, ayuda a los ricos. Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanar. Un liceo en Vallaguada se está cayendo a pedazos, le están pidiendo la intervención de las autoridades y ahí el Ministerio de Educación no va mucho menos Fernando Rosa y el Fomper. Veamos. El día de hoy nosotros vamos a entregar una documentación al Regional 17 de Monteplata con la problemática que está afectando los centros educativos y que nos ha obligado a asumir esta posición de lucha. Nosotros esperamos que el director regional sirva de ganar y posibilite una vía entre el Ministerio y el Sindicato, el asesino del DP de Vallaguada, para que nosotros encontremos una solución a los problemas que nos afectan, que nos están pidiendo llevar a cabo el proceso de enseñanza con normalidad. Ahora. Algo que me preocupa demasiado es que este centro llega desde inicial hasta segundo de media y lo único que tenemos son cuatro maestros. Aquí no se da idioma, no se da formación, no se da matemática, no se da natural. Y así quiere que le ponga las notas. No puedo mandar un estudiante con esta nota, no tengo un maestro para nada. Necesitamos aquí un maestro urgentemente. Estamos desamparados. Damos seguimiento en esta ciudad de Santiago a un empleado del Mercado Modelo quien está desaparecido desde el lunes y los familiares no saben de su paradero. Hablamos con una hermana y dice lo siguiente, veamos. ¿Cuál es el nombre de joven? Johnny de Jesús Ramos. ¿Qué edad tiene él? Tiene 42 años. ¿Qué hace Johnny? ¿Qué trabaja? Él es joyero, él trabaja en el Mercado Modelo. Tiene muchos, muchos años trabajando ahí en el Mercado Modelo. ¿Qué fue lo que pasó con Johnny? Bueno, aparentemente él tuvo, él se asoció con dos personas y tuvieron parece que algún inconveniente de que querían sacarlo de la sociedad. Entonces, cuando él llegó a trabajar el sábado, él dice en una nota de voz todo lo que ellos le hicieron, el problema que hubo entre ellos. Entonces, ya el domingo, cuando él regresó a trabajar, ellos le habían puesto candado a la fábrica. Tenían dos candados, entonces no lo dejaron entrar. Entonces, a partir de ahí, él volvió a la casa. Entonces, el lunes, cuando él salió, a las 7 de la mañana, habitualmente, como todos los días, supuestamente nunca llegó al trabajo y no hemos sabido más nunca nada de él. La última, su celular estaba apagado. Yo le había mandado unos mensajes y mis hermanos que viven fuera también, le habían mandado unos mensajes. Y aparentemente, anoche, de un pronto, yo me di cuenta que los mensajes le habían llegado de un pronto. Pero entonces, inmediatamente pasó eso. Tan rápido lo prendieron, borraron el WhatsApp y borraron la foto de él. No sabemos a qué se debe, no sabemos de qué se trata su desaparición, si es que él está depresivo y está por ahí. No sabemos nada, pero queremos exhortarle a toda la familia, a todos los amigos de la familia que nos conocen, que saben que nosotros somos personas de Dios. Que mi hermana pareja. En Santiago Rodríguez, la policía acaba de apresar a dos hombres quienes se dedicaban a engañar a comerciantes, supuestamente con dinero falso. Hablamos con ellos y dicen lo siguiente. Veamos. ¿Ustedes son comerciantes? ¿Qué le trajo aquí por Santiago Rodríguez? No, no somos comerciantes. ¿Eh? Comerciantes somos. Comerciantes. ¿Qué ustedes andaban comprando aquí en la zona? No, no, nada. ¿Ok? ¿Y qué es la acusación? ¿Ustedes creen que la policía lo está acusando falsamente de un supuesto dinero que ustedes cargaban supuestamente falso? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Están acusándolos falsamente? ¿Ok? ¿Cómo es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Y el suyo, hermano? China. ¿Ok? ¿De dónde que son ustedes? ¿De dónde que son ustedes? De la literatura. Muchas gracias. En esta ciudad de Santiago damos seguimiento a un taxista de la compañía Uber que fue atracado, despojado de su carro y dejado abandonado en la Cevita. Eso es la zona sur. Veamos. Bueno, explícanos qué fue lo que te ocurrió. Anoche me llamaron, una carrera por fuera, y él me dijo que me iba a esperar en Lubricambio, al lado de Ubera VIP. Y yo estaba esperándolo ahí. Él vino, llegó en un motor, seguro la cámara lo captaron. Y ese motor me dijo que era para Pekín, la carrera. Y cuando yo iba llegando a Pekín me dijo, ven más para adelante. Y me llevó a una calle, por varios atajos me llevó a una calle que le dicen la Cevita. Y ahí atrás me quitó mucho carro, mucho vehículo. Él me cañonó, me puso la pistola en la cabeza y me dijo, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Me amarró y me tiró para una serie, que estaba bailado ahí. ¿A qué hora pasó eso? A alrededor de las 10 a 11 de la noche. ¿Cuántos eran ellos? Uno solo. Ok, entonces él te amarró. Sí, te amarró. ¿Qué te quitó? El teléfono, el vehículo, todos los documentos y todo lo que tenía. ¿Qué tipo de vehículo? Es un Utah I-20 color plata de 2014. Ok, ¿cómo tú ves esto de la delincuencia ahora mismo? Demasiado crítica, no se puede salir ni a trabajar. ¿Cuál es el nombre tuyo? El Centro de Horacio. ¿É que te decía algo? Vamos a una breve pausa comercial. No cambia de canal, manténgase ahí porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.